Nosotros somos porno parricato, que forman parte de la coalición, artistas unidos contra el totalitarismo, la solución final contra el infame Gartrip. Nosotros somos los que tienen la macarof del intelecto, los demás, óyelo bien, no tienen talento. Dentro de la revolución, nada, fuera de la revolución, todo es malo. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Otro año más que va, en este se va, que no se quede nada, recoban las maletas, mira pa' pisos locos, se te quedan las chancletas. No, 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 no hace falta nada, vamos a Rurru, a descansar ya, si todos los que tocaron los destrozaron, tienen este país como un rompecabezas, ahora hay que armar pieza con pieza, sin preocupación, que la juventud traerá la solución sin ninguna represión, porque no somos iguales, traemos libertad, con ansia de prosperidad. Este año sí se cae, únete a nosotros, expresa tus ideas, no cooperes con los otros, súbelo, bájalo, díselo a tus socios, que esta expurrición ya no puede con nosotros. Te bajas la joven y miras la escena, la gente protestando, qué bonito esquema, tienes que decirlo, si me doy sin pena, este año sí se cae, si rompes la inercia, si rompes el miedo, derriste el hielo, manifiesta duro, abajo el gobierno, mira si tú quieres, se acaba el infierno, tendremos paraíso y mejores tiempos. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Y digo que no, que no hay más nada, claro que sí, que hay algo más, el tirano y el esbirro no me quitan mi fuerza de voluntad, voy a echar pa'lante, nunca pa' atrás, yo quiero mi comida, mi dinero, mi libertad. Esta dinastía, es diátrica, de viejos locos, hay que matarla ya. Si no le grito, si no protesto, si no formo corte, yo soy un muerto, pa' qué seguir con estos cabrones, que están podridos, llenos de millones, pa' qué seguir, nunca me han dado nada. Mucha mentira, mucha miseria, demasiada hambre y calamidad, si no te caes, te tumbamos ya. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Aquí estamos unidos contra el totalitarismo, aquí estamos unidos contra el totalitarismo, un mundo en el reino y un mundo en el comunismo. No gastes tus poderes en sufrir con esto, pa' qué vas a matar lo que ya está muerto. Dale un poco el chucho, no lo cojas tan en serio, fluye seguro y sin odio como el viento. Ya basta de familias separadas, por ideas bongas y botallas raras, mamá. Se acabó el abuso con el buzo, lo que de nada vale, pa' nada lo uso. Este es mi lugar donde Dios me puso, soy latinoamericano, pa' qué voy a pensar como ruso. Sin ser iluso, vivo este presente que depende de mí, no de mi presidente. Exprésense, libérense, abranse, amense, tengan fe, qué cosa es, este estilo está en tus manos, empoderate. Vamos arriba, expulsar los castros, ese esto representa, grafiteando, este es mi camino, bajando, fribones, payasos, se formó un mareconazo. Este año sí se cae, si tú quieres, sí se cae, 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 cae. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Esperando, si se cae, si tú quieres, sí se cae, 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 cae. Este año sí se cae, la dictadura sí se cae, si tú quieres, sí se cae. Yo vengo a disparar los chicharitos, a cagarme el castrismo con mis amiguitos. Vamos a pegar a Raúl Castro en pedacitos. ¡Libertad! Así que Cuba cambia si tú quieres. Con mareconazo y sin mareconazo. Con lo que te dé la gana. Es la taja. Oye, gracias, hermano.